Hola, soy Horacio, el reportero ADR, acompáñenme a recorrer este proyecto con mochila en mano. De maquinaria agrícola para siembra de papa en siete municipios de Cundinamarca, 220 beneficiarios, extensivo a 30 municipios porque se le presta servicio a toda esta comunidad, 4.500 millones de pesos cofinanciando la ADR, 3.500 millones de pesos. Anteriormente cuando una persona meditaba el servicio de un tractor se demoraba un mes o dos meses esperando que se desocupara el tractorcito para que prestara ese servicio. Hoy en día nos dicen que necesitamos el tractor para mañana y de una vez lo estamos agendando para que se le preste en el momento que ellos necesiten su servicio. Y la ADR, como se ve bien ahí, es el letrero. Esta tierra le da uno ganas como de comerse la hombre, esta tierra le da uno ganas hombre, mejor dicho, de echarle mano y no esperar a que dé fruto sino que el fruto es ella. Miren, quien creyera que esta tierra se nos convierte en zancocho, quien creyera. Quiero que hayamos, digamos, harto agricultor pequeño que había necesitado en un tractor y era difícil. Hombre Omar, yo voy pues a pegarme aquí en el tractor pues para ver cómo es que, a dar un vueltoncito ahí donde los beneficiarios. Yo se haraba con bueyes. Eso siempre se demora porque yo tengo que hacerle dos pasadas y todo, eso siempre se demora. ¿Y con un tractor se hace en cuánto, las vanegadas? El tractor se hará en dos horas y media, tres horas. ¡Qué ave manía! Si de pronto viene aquel hombre y dice que yo me voy a ir caminando y funcionando. Listo, señor. A ir a buscar ese pan de maíz, yo sin ese pan de maíz no me puedo ir. ¡Hasta luego! Bueno, señor. Muchísimas gracias. Gracias, patrón. Me saluda la señora. Bueno, patrónito. Y la chacua estuvo excelente. ¡Ja, ja, ja!